¿Cuál es tu nombre? Joey Ventura ¿De dónde tú eres? De Navarrete De Navarrete Ah, pues, haz el número ahí El número de contrataciones ¿Dónde está el número de las contrataciones? Aquí está el número de las contrataciones Ok Ya No, pues ¿Interpreta algo ahí? Ya, si acaso una contratación Ah, no, no, pues vamos de arriba Vamos con esta, el Merry Christmas El Merry Christmas, ok Aguari, ciri, ciri, americlim Aguari, ciri, ciri, americlim Aguari, ciri, ciri, americlim Ciri, queen Aguari, ciri, oi Feliz mamila Corco, corco Feliz mamila Corco, corco Feliz mamila Corpero, agio, felicità Aguari, ciri, ciri, americlim ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!